Muy buenas noches. ¿Ustedes no se han hecho una gran pregunta? ¿Por qué ahora Pedro Sánchez se ha cogido, se ha tomado una cuarentena por el positivo de Emmanuel Macron? Pero en cambio, cuando la salte en banquita a su mujer en las manifestaciones del 8M contrajo el coronavirus, el señor Sánchez no coge ninguna cuarentena. Y hombre, hasta donde yo sepa, creo que tiene mucho más contacto el señor... Mira, ya está llamando de Moncloa. Tiene mucho más contacto el señor Sánchez con su santa, con la señora Begoña Gómez, que con el señor Emmanuel Macron. Pero bueno, en fin, esto es lo de siempre. Esto es saber qué demonios, qué demonios sucede. O sea, aquí el señor Sánchez, esto es también, me coge las cuarentenas a gusto de consumidor. Pues en fin, una más, una más de este auténtico gobierno social comunista, que bueno, pues hace las cosas según le place. Y a lo mejor al señor Sánchez ahora le venía muy bien cogerse la cuarentena y dijo, pues ahora me la pillo. Pero claro, el problema es que meses atrás no te la cogiste. Y creo que era un contacto mucho más directo de Begoña Gómez que el señor Emmanuel Macron. En fin, muy buenas noches y que tengan ustedes un feliz sábado.